Un 135% aumentó la atención al público de la UES Valle a través de la Ventanilla Única Virtual durante el periodo de pandemia, herramienta a la que se puede acceder a través de la página web www.uesvalle.gov.com. La institución impulsó mucho más el uso de la Ventanilla Virtual Institucional y de los correos institucionales para que los ciudadanos pudieran realizar sus trámites a través de estos medios. Es así como pudimos evidenciar que el trámite al cual más realizaron a través de estos mecanismos fue el de solicitud de licencia para prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo, seguido de la solicitud de expedición de carnet de aplicador de plaguicidas y la apertura o funcionamiento de droguerías. Un total de 414 trámites se recibieron a través de la Ventanilla Única Virtual y el correo institucional durante la emergencia sanitaria. Podemos evidenciar que los trámites en línea tuvieron un incremento de un 135%, lo que quiere decir que los ciudadanos sí han utilizado mucho más este medio para evitar o para prevenir el contagio del COVID-19. La UES Valle hace un llamado a la comunidad para que haga uso de los canales virtuales dispuestos para la atención al público en www.uesvalle.gov.co. Además del correo electrónico, contáctenos a www.uesvalle.gov.co o se comunique en el PBX 558-0865.